El cuadro más horrible que uno puede llegar a ver, un cementerio en Copacabana, en la playa. Es muy, muy duro eso. Cementerio, en Copacabana, la tristeza. Hoy está en la playa, cementerio, en Copacabana. La tristeza, hoy está en la playa. Hoy está en la playa. Hoy está en la playa. En Copacabana. En Copacabana. La tristeza en la playa. En Copacabana. La tristeza en la playa. En Copacabana. En Copacabana. En Copacabana. En Copacabana. En Copacabana. En Copacabana.